Agradecer al presidente, a Juan Pedro, agradecer a todo el consejo que está presente, que me da la posibilidad de volver al club nuevamente. He sido muy feliz muchos años de mi vida estando en Peñarol. Sé que vengo en otra función, en otro cargo, pero espero disfrutar de la misma manera, pero estar contento como lo estaba antes, cada vez que me tocaba ir a Los Aromos o ir a algún partido con Peñarol. Es una responsabilidad donde la asumimos, asumiendo todo, de antemano ya les digo que Peñarol ha planificado una temporada que la vamos a terminar de cumplir. Pensamos que han tomado decisiones muy buenas para el 2014-2015, que estamos en carrera. Vamos a ir intentando llevar nuestras ideas para que la institución siga creciendo. Aquí lo que queremos es que a Peñarol le vaya bien, que la institución permanentemente crezca y que los logros deportivos también crezcan. Eso es lo que va de la mano con la institución.